¡Vamos, Alario viejo, hermano! ¡Vamos, Alario viejo! ¡Vamos, Alario viejo! ¡Ale, Alario! ¡Ale, Alario viejo! Soy nacido en corriente y no olvide mis pagos Soy del que canta y siente a su terruño amado Tengo allí mi viejita ¡Cuál preciado tesoro! La nostalgia me invita Y volver quiero yo Los días lejanos de infancia feliz Por esas campiñas doradas de sol De limpio cielo en las mañanitas Y sus tardesitas Deberió al ruego Propunta ¡No! No